La Organización de los Estados Americanos enviará el próximo 28 de noviembre a las elecciones generales una misión de observación electoral luego de haber firmado este viernes un acuerdo con el gobierno de Honduras durante una ceremonia realizada en la sede de la institución hemisférica en Washington. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que entre el 2018 y 2019 este organismo brindó cooperación electoral al Congreso Nacional que sirvió de base para la creación de los nuevos organismos electorales mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, aseguró que es un gran apoyo a las instituciones democráticas del país y agradeció por el envío de la misión de observadores.